Hoy vamos a preparar masa de tacos. Tendremos unos 400 gramos de harina de maíz precocida. Echamos agua y empezamos a amasar hasta que nos quede una masa que no quede pegajosa. Un poquito de sal. Una vez tenemos la masa, hacemos una bolita, ponemos en papel film la base de una olla y apretamos. La tendríamos, la echamos a una sartén con un poquito de aceite. Vamos a que se vaya haciendo una cara y la otra cara. Y se hinchan a buena señal, eh. Lo que vamos a hacer es colgarla como un tenderete. Y una vez lo tenemos tendido, lo metemos al horno 10 minutitos, haciendo 80 grados. Aquí tendríamos nuestros tacos que vamos a hacerlo con tres rellenos. Primero van unos canónicos. Unas gambitas. Y una salsita de alpro de coco con limón. Son un tipo de yogur. Y acabamos con un poquito de cilantro. Otro de pollo con guacamole. Aquí lo tendríamos. Y el último de pollo con tomate. Acabamos con un poquito de mozzarella. Y aquí tendríamos nuestros tacos de pollo, guacamole y gambas con salsa yogur. Fíjate. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Voy a probarlo.